ah creo que porque también aquí estamos 1 1 que es una nueva novedad aquí dentro de cuadra también se incluye una nueva bomba de humo el día que la pongan en clasificatoria se va a hacer una gaja no hay esta clásica mientras uno tiene dentro del humo el defecto no funciona pero si te disparan y están en tuta que es lo que te van a matar aquí le voy a dejar un pp ahí que estoy con mi hermano se van a ver agarrar su patada hay también otra cosa que quitan el bus de la pared cru se va a pasar casi ya no se ponen hay un bus ahí con una bomba de humo no con la bomba de hielo que es un bus pero solucionan eso y también ahora ya no se puede poner 12 rondas de la sala agregan también el modo bermuda en calajadrillo como se diga y nadie le dejo cuenta el pp aquí con tu parrota no te veas está creyendo el lado loco ¡Suscríbete!